Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas de nuevo. Hoy les traigo esta recreación de la sirenita en una versión pin-up, así que espero que a todos ustedes les guste. Este es un maquillaje muy sencillo el cual se ve muy bonito. Vamos a comenzar primero pasándonos una base de sombra por todo nuestro párpado. Enseguida vamos a tomar una sombra marroncita clarita, más o menos, es un color caramelito y lo vamos a poner por toda nuestra cuenca en forma de arco y vamos a irlo difuminando poco a poquito. Ahora vamos a tomar una sombra color vainilla, todos estos colores son mates, queremos que nuestro maquillaje sea súper natural, así que lo vamos a poner en esa zona. Y por último vamos a poner un tono más clarito que el vainilla para nuestro párpado móvil. Ahora vamos a tomar el delineador que ustedes tengan de preferencia y vamos a delinear nuestro ojito con este estilo tan bonito pin-up. Y comenzamos haciéndolo con una rayita muy delgadita, vamos a tomar de referencia el tape que tenemos en el canto externo y poco a poco vamos a irlo engrosando. Recuerden que este delineado en la parte superior tiene que estar muy muy rectita para que se vea muy bonita, así que luego vamos a retirar el tape y simplemente retocamos la parte final. Vamos a tomar nuestras pestañitas postizas y vamos a colocar esas arañitas que nos hacen ver súper coquetonas y lo vamos a poner con ayuda de unas pinzitas. Vamos a aclarar nuestra línea de agua utilizando un lápiz color vainilla y luego de eso vamos a oscurecer nuestro párpado inferior con el marroncito que al principio utilizamos. Y luego muy muy cerquita a nuestras pestañas vamos a poner una tonalidad negra. Y por último chicas para nuestros ojitos vamos a pasar máscara de pestañas en la parte inferior. Y para acabar totalmente con el look vamos a pasar a aplicarnos el labial rojo clásico y pues vamos a tomar primero un lápiz, estoy utilizando este de NYX y luego voy a utilizar este labial que es de la marca City Colors y es el más más rojito que hay. Y bueno chicas espero que este look a ustedes les haya gustado, es una recreación algo loquita pero también ustedes pueden utilizar este maquillaje para cualquier ocasión. Les mando un beso y nos vemos hasta la próxima.